Enfócate. En estas fechas de cierre de año, ya tan cerquita, es muy fácil que las emociones, que la energía esté un poquito sacudida, masúmenle todos los planetas, eclipses, portales y demás. Creamos o no en esto, no importa. Lo que debemos de observar nosotros es cómo estamos, es enfocarnos en nuestros objetivos, en todo lo que hemos acordado crear para nosotros en el ahora. Es ahí donde tenemos que estar, es ocuparnos y no preocuparnos, y no permitir que cualquier estado de ánimo nos domine, ni mucho menos. Al contrario, es muy normal, muy normal tener días así. Es importante sentir las emociones, permitirlas, y desde ahí ser un observador, atento, ser gentil, y entender que no somos nuestras emociones, ni nuestros hijos, porque en estos días es bien fácil que si caigo yo, caen mis hijos, y seguramente así les ha pasado a muchos. Lo importante es mantenernos ahí, estar de manera muy gentil, muy presentes, y desde ese lugar crear en el ahora infinitas posibilidades y disfrutar, disfrutar las experiencias, los aprendizajes que nos trae todo este día a día. Agradezcamos, estemos mucho en este estado de bendecir las situaciones, todo es siempre perfecto, mantengamos fe, mucho gratitud, mucho aprecio por las cosas, y permitámonos seguir avanzando para este fin de año. Si estás tú, alerta, no con miedo, pero alerta, desde esta frecuencia alta de la gratitud, del amor, se genera un estado de paz. Y en este estado de paz es donde nosotros podemos acceder a todo este aprendizaje. Es como les digo a mis hijos, si estamos en un estado de paz, va a ser mucho más amorosa esa creación, con facilidad, con gozo, y no vamos a tener un aprendizaje que a lo mejor sea un poquito más abrupto, en fin, no hay bueno y no hay malo, recuerden, pero yo creo que si podemos estar atentos, podemos generar que todo esto sea de una manera más amorosa, más gentil, e ir, bueno, pues ayudándonos y apoyándonos entre todos. Entonces, ya lo sabemos, a estar muy alertas, preparados, en mucha, mucha gratitud.